Me considero buena persona, pero es que en esos momentos soy muy mala. Ylenia me ha decepcionado mucho, muchísimo. Nunca en mi vida me he sentido tan mal. Le he cagado, tío, por eso me siento triste. Vamos a ver si saliendo nosotros por nuestra cuenta, ya es por ciudad, nosotros por el nuestro y ya está, ya ver qué pasa. Vuelve Gandía Short con un nuevo episodio, el domingo a las 10.